Esta es la estrella, 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 estrella Esta es la estrella, 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 estrella Esta es la estrella, 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 estrella Trimestral Todos los días vendemos All right Y tenemos que deshacemos Oh yeah Con los doremos crecemos, baby Esta es la estrella, trimestral Los ganas nos ponemos All right Y generamos dinero Oh yeah No hay nada, sí, sí, entero, baby Esta es la estrella trimestral Con seguimiento lo hacemos Por ese sentido vendemos Y sin ventas tenemos, baby Esta es la estrella trimestral Con pasiones crecemos Y hasta el dinero Que se anticipa Remo, 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 remo Estrella Así, bueno, pero alcanzarás Pues los inicios contarán La esmeralda es lo que yo voy a alcanzar No te lo niego que me tengo que esforzar Con 600 nadie descunta Si no he venido tengo claro que es mi culpa Capacitada en la sesión, nada me asusta Fija la mente y el enfoque no lo tumba Pregunta a tu líder si tú tienes tus dudas Voy por mi estrella, a mí nada me derrumba No te enervantes como estará en la penumbra Mujeres que retuman, estrellas que derrumban Esta es la estrella Estrella, 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 estrella trimestral Todos los días vendemos Y los clientes hacemos Con los dos leemos crecemos, baby Esta es la estrella trimestral Las ventas nos ponemos Y generamos dinero No hay nada de seis y entero, baby Esta es la estrella trimestral Con seguimiento lo hacemos Por eso el día vendemos Y sin ventas tenemos, baby Esta es la estrella trimestral Con pasiones crecemos Es que está el dinero Que se participa Remo, 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 estrella De nuevo ganamos Constancia, constancia Tú sabes hacerlo Ya no te rindas Estamos lográndolo Y cuando los olores brillas en lo alto Lucha Porque tú vas a lograrlo Busca Tus prospectos esperando Brilla Sabes que llegarás alto Puro Éxito América y México De nuevo ganamos Dios que bendiga mi fe y el trabajo Ya sabes tú que mi fe no la bajo Mi mente estalla y mi mente con fuego Tú estás muy cerca para lograrlo Tú estás para rendirte y dejarlo Ya está Casi lo estás alcanzando Basta Deja de estarte quejando Esta es la estrella 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 Trimestral Todos los días vendemos Tenemos que deshacemos Con los dos remos crecemos Baby Esta es la estrella Trimestral Bastante nos ponemos Y generamos dinero No hay nada se dice entero Baby Esta es la estrella Trimestral Con seguimiento lo hacemos Por eso un día vendemos Y sin cuentas tenemos Baby Esta es la estrella Trimestral Con pasiones crecemos Aquí está el dinero Es el principal Remo 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 Estrella ¿Y vas a cerrarla? ¿Cuál vas a alcanzar?